No sabes que desperdicio No sabes Que voy a matar No sabes que desperdicio No vas a parar No puedes parar ¿Quién dice que yo no voy a llegar luego? Si ya estoy más adelantado que ellos En serio, llego al juicio Esto es como un vicio Pero cuando te escucho es un desperdicio Esto se vive, la música se vive Lo que se siente en el corazón se escribe Lo que se queda cuando tú te vayas La droga musical que a ti te desmaya El público pidiendo más, gritando con las manos en el aire Con el humo de sus bocas en el aire Seré yo el que va a cambiar el mundo en un segundo Seré yo el que va a cambiar el mundo en un segundo Seré yo solo dame un segundo Temperamentos y recuérdate que soy el más profundo Retumbo, estás viendo una leyenda en carne viva Repito, soy una leyenda en carne viva Repito, mira, que ya yo soy arriba Encima de la montaña de la cima Temperamento No sabes que eres perdición No sabes que eres perdición